Bueno, aquí tenemos una conexión en serie. Mandamos de positivo a negativo. Esta es una conexión en serie. Aquí tenemos ya una conexión en paralelo. Mandamos positivo a positivo, negativo a negativo. Tengo lo que es una conexión mixta, ¿no? Tenemos una conexión en serie, otra conexión en serie, y ya luego hago un paralelo positivo con positivo, negativo con negativo. En el caso de querer colocar dos tweeters más, pues simplemente, como voy por el lado de los negativos, pongo aquí otro negativo, aquí otro positivo, vamos a cuadrar aquí esto, y hago la serie, mando de positivo a negativo, ¿vale? Aquí ya tengo seis tweeters en una conexión mixta. ¿Qué quiero poner? Dos más, pues hago lo mismo. O puedo poner cuatro en serie y otros cuatro en serie, y luego los pongo en paralelo. Se puede jugar de muchas maneras, y todo más o menos para ver el sonido, ¿no? Que no fastidie, porque a veces el tweeter de cuarzo no nos va a dar la calidad de sonido que nos genera un tweeter de bobina. Nunca. Las frecuencias son tan, tan elevadas que a veces se tornam molestas. Gracias. Gracias.